Como alcaldesa de la ciudad de Barcelona, quiero decir que tienen todo nuestro compromiso y el mío personal de que Barcelona está a plena disposición del nuevo gobierno de la Generalitat y el nuevo gobierno del Estado con la mejor voluntad de colaboración, de diálogo y de acuerdo. Barcelona está dispuesta a hacer acuerdos con el nuevo gobierno de la Generalitat y con el nuevo gobierno del Estado porque creemos que eso es lo que merece y lo que nos pide la ciudadanía. Como Barcelona tenemos muchos temas pendientes, no solo queremos contribuir al clima de diálogo y de acuerdos entre Cataluña y el Estado sino que como ciudad hace muchos meses que decimos que hemos estado muy solos en muchos temas urgentes como es tema de vivienda, como es tema de educación, como es tema de transporte público, como es tema de infraestructuras y en ese sentido vamos a pedir tanto a la Generalitat como al Estado que en esos temas urgentes hayan acciones concretas en los próximos meses. Especialmente en el tema de vivienda que saben que para la ciudad de Barcelona es seguramente el reto más urgente pedimos que se impulse de manera ágil y eficaz la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos esa ley estatal de la que dependen los alquileres que es uno de los principales problemas que tenemos tanto en Barcelona como en las principales ciudades de todo el Estado la subida abusiva de los alquileres. Necesitamos alquileres estables y alquileres con precios justos y eso ahora mismo está al alcance de nuestras manos. Hay una mayoría posible porque si hemos podido echar al Partido Popular tenemos que poder regular los alquileres y hacerlo rápido y eficazmente como se ha echado al Partido Popular por lo tanto pedimos la misma eficacia y agilidad para regular los alquileres y acabar con los alquileres abusivos igual que también pedimos un cambio radical en las políticas de acogida a personas solicitantes de asilo y de refugio creemos que las políticas racistas del Partido Popular no solo nos representan a la mollería de la población sino que además incumplen las obligaciones jurídicas y en materia de derechos humanos que tiene el Estado y por lo tanto pedimos un cambio radical en la política de acogida a las personas refugiadas igual que también pedimos políticas concretas y no de palabra en la lucha contra la violencia machista que nos parece un escándalo que a día de hoy todavía estemos con pocos recursos y con leyes y con un sistema judicial que no sabe responder a la situación de violencia estructural de violencia machista que tenemos y en ese sentido nos van a tener aquí plenamente dispuestos a ayudar todo en lo que esté en nuestras manos para conseguir avances concretos y rápidos en estas materias. Gracias.